En cumplimiento del mandato de la Asamblea Extraordinaria, celebrada en abril del año 2014, que actualmente se encuentra en Cuarto Intermedio, pasamos a informar sobre las estrategias y acciones concretadas y en desarrollo con la Caja de Seguridad Social del Arte de Curar. Al comienzo de la gestión del actual directorio, la situación con la Caja se había mantenido sin variante, a pesar de todo el avance concretado por la multisectorial, en cuanto a la paralización de las ejecuciones sobre los colegiados, el trabajo realizado con la Comisión Revisora, el Ministerio de Trabajo y la Caja de Seguridad Social del Arte de Curar, para modificar la Ley 12.00818, no hubo más avances que los concretados hasta el año 2012. A partir de allí, hubo que repensar las acciones analizando los hechos históricos relativos a la problemática del arte de curar, con el fin de cambiar la estrategia de trabajo acorde a la situación actual. Se fundó la Comisión de Asuntos Previsionales, la que posteriormente y tras mandato asambleario se abrió el conjunto de los matriculados. Posteriormente, en septiembre del año 2014, sin haber sido previamente consultados, se toma conocimiento de que se había dado media sanción en la Cámara de Diputados de nuestra provincia a un proyecto de reforma impulsado por las autoridades de la Caja del Arte de Curar. Al momento de entrar en conocimiento de dicho proyecto, él mismo ya se encontraba con media sanción de parte de esa Cámara y el Senado le había dado un pedido de tratamiento preferencial a fines de aprobarlo en forma express. Con la reforma ingresada por la Caja, se instaura la figura del tercer aportante, tanto para personas físicas como jurídicas, con o sin personería vigente, con el objeto de que este tercer aportante abone una contribución especial obligatoria a la Caja en concepto de servicios o labores que presten los profesionales equivalente al 4% de los honorarios o haberes percibido por profesionales contratados o empleados. Asimismo, establece una contribución especial del 2% para el IAPOS. Igualar en forma gradual a hombres y mujeres en la edad de 65 años. Esta suba de edad será gradual y terminará de aplicarse recién en el año 2024. Se mantienen los 30 años de aportes. Asimismo, esta reforma prevé reducción del aporte de la obra social para aquellos que no utilizan los beneficios de la obra social durante 3 años, quienes podrán pedir su desafiliación siempre que no registre deuda de contribuciones o cuotas, debiendo donar en lo sucesivo una cuota solidaria equivalente al 30% de la cuota vigente. En relación a este porcentaje, la intercolegial solicitó que esa cuota se reduzca por lo menos a un 25%. Estrategia y acciones desarrolladas. Se establecieron contactos con colegios profesionales, se trabajó a nivel gubernamental y parlamentario, basándose así nuestro trabajo en siete líneas. Contacto con colegios profesionales. Cuando se toma conocimiento de la media sanción del proyecto de reforma de la Ley 12.818, en la Cámara de Diputados, se inician contactos con otros colegios, fundamentalmente de la segunda circunscripción. Tras distintas reuniones en las que se trabajó y analizó la situación actual, se consolidó un espacio denominado la Intercolegial, integrado por los colegios de la provincia de Santa Fe de la Segunda Circuncripción, de psicólogos, psicopedagogos, quinesiólogos, nutricionistas y fonodiólogos. Además, se sostuvieron varias reuniones con las autoridades del Colegio de Odontólogos de la Segunda Circuncripción, con quienes se mantienen actualmente buenas relaciones. La Intercolegial fue diseñando paso a paso las estrategias e implementando las acciones que se detallan más adelante. Trabajo a nivel gubernamental y parlamentario. A partir del mes de septiembre, se viajó casi todos los jueves a la ciudad de Santa Fe para sostener distintas reuniones en el Parlamento. Además de ello, la Intercolegial se reunió en dos oportunidades con el vicegobernador Jorge Gen, quien brindó un importante apoyo que se tradujo en la posibilidad de continuar en reuniones con algunos senadores. Se concretaron dichas reuniones con los líderes parlamentarios de las distintas bancadas y con casi la totalidad de los senadores. La Intercolegial fue recibida por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a la cual se impuso de las objeciones al proyecto presentado por la Caja y se presentó un proyecto a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado con el fin de oponer nuestras ideas al proyecto impulsado por la Caja del Arte de Curar que ya poseía media sanción en la Cámara de Diputados. La Multisectorial. La asesoría legal del colegio asistió a reuniones convocadas por la Multisectorial y en cumplimiento del mandato asambleario, se convocó a la misma a una reunión en nuestro colegio. En la referida reunión, los restantes colegios profesionales pertenecientes a la Intercolegial manifestaron no tener disposición de participar en la Multisectorial. No obstante ello, y a pedido de la Presidenta del Colegio, se aceptó que se participaría en la Multisectorial como colegio de psicólogos. En dichas reuniones, básicamente, han asistido miembros de nuestro colegio y muy pocos profesionales de otros colegios. Solicitada en diarios. Se realizaron tres solicitadas en los principales diarios de nuestra región, tanto en las ciudades de Rosario y Santa Fe, como en las de cabecera de delegaciones de nuestra circunscripción. Las mismas estuvieron dirigidas a senadores y diputados, incluyendo como destinatario en la última al señor Gobernador de la provincia, Antonio Bonfate. Las fechas y títulos de las solicitadas fueron De mal en peor, 22 de octubre del 2014. De mal en peor, 6 de noviembre del 2014. Señor Gobernador, doctor Antonio Bonfate. Señor legislador de la provincia de Santa Fe, 18 de febrero del 2015. Ciberacciones. Se utilizaron por primera vez, como estrategia de protesta, las ciberacciones, por medio de las cuales los colegas remitieron notas en forma personal y voluntaria a todos los senadores de la provincia. El uso de las mismas fue exitoso, ya que originó un tipo de presión social que tuvo incidencia en las negociaciones posteriores. Las notas fueron tituladas. Oposición al proyecto de reforma de la ley 12.818 del arte curar, 29 de octubre del 2014. Apoyo la inclusión de artículos al proyecto de reforma de la ley 12.818 del arte curar, 4 de noviembre del 2014. Apoyo la inclusión de artículos al proyecto de reforma de la ley 12.818 del arte curar, 7 de noviembre del 2014. Solicitamos al señor Gobernador y Senadores Provinciales, 12 de febrero del 2015. Asesoramiento a los colegiados. Se sostuvo y sostiene el espacio de asesoramiento a todos los colegas. Se trabajó y se trabaja en la contención y asesoramiento a los colegas que reciben intimaciones extrajudiciales, judiciales por parte de la Caja del Arte de Curar. Sobre la base de una política de transparencia en las acciones implementadas, se informó permanentemente al conjunto de colegas sobre los pasos que se fueron llevando a cabo. Se realizaron nueve comunicaciones en distintas fechas, 27 de octubre del 2014 acerca de la situación previsional, 31 de octubre del 2014 novedades en cuanto al intento de reforma de la ley 12.818, 5 de noviembre del 2014 presentación al Senado, 14 de noviembre del 2014 semana 4 arte de curar, 21 de noviembre del 2014 semana 5 arte de curar, 28 de noviembre del 2014 semana 6 arte de curar, no se trató el proyecto de modificación de la ley 12.818, que tenía tratamiento preferencial en el Senado, 18 de diciembre del 2014 semana 9 arte de curar, entrevista con el Ministro de Salud, 1 de marzo del 2015 la intercolegial logra importantes mejoras al proyecto de reforma de la ley 12.818 del arte de curar, 24 de marzo del 2015 del discurso a los hechos, reforma de la ley 12.818 del arte de curar. Y en cuanto a los avances y los logros obtenidos, como importante se logró frenar el trámite exprés, el tratamiento de la reforma a la ley 12.818 iba a concretarse en el Senado, por medio de diversas reuniones y apuntando permanentemente al diálogo, en una actitud casi docente, se puso en la agenda parlamentaria el punto de vista de la intercolegial sobre la problemática. Se logró el cambio de opinión de senadores que posteriormente apoyaron nuestro requerimiento. Se consolidó el espacio de la intercolegial como un nuevo espacio desde el cual se generaban acciones concretas y se da así continuidad a una lucha histórica que se vino llevando adelante por los profesionales pertenecientes al arte de curar. Se logró que el proyecto de reforma no fuera tratado en el año legislativo del 2014. Se consiguió iniciar un diálogo con el directorio de la Caja del Arte de Curar a fin de plantear la necesidad de una reforma según el punto de vista de la intercolegial. Se consiguió realizar una reunión entre la intercolegial, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y el directorio del Arte de Curar, fortaleciéndose así los reclamos. Como consecuencia de esa reunión, se sostuvo una nueva reunión entre la intercolegial y el directorio de la Caja del Arte de Curar, en la que se avanzó en una serie de propuestas de acuerdo con el fin de incluir nuevos artículos al proyecto de reforma de la Ley 12.1818 que implicaron la atención de reclamos históricos. Finalmente se llegó a un acuerdo en el que se consiguió que se introdujeran las modificaciones al proyecto de reforma. Las mismas ya fueron presentadas al Senado y tendrán tratamiento en el mes de mayo. Los puntos incluidos en el proyecto de reforma a la Ley 12.818 son La incorporación del artículo 25 bis, que quedó redactado del siguiente modo, artículo 25 bis, protección de la vivienda, establece la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única familiar y de ocupación permanente en los procesos judiciales iniciados en el marco del artículo 25. Incorporación del artículo 195 bis, que quedará redactado de la siguiente manera. Se conformará una comisión revisora que estará integrada por dos representantes por cada colegio profesional, uno por cada circunscripción, primera y segunda, y cuatro directores de la Caja, en un todo de acuerdo al acta acuerdo celebrada entre las partes, a los aspectos de analizar el sistema actual de la Caja de Seguridad Social para los profesionales del arte de curar de la provincia de Santa Fe, en cuanto a las escalas aportativas vigentes establecidas en la Ley 12.818 y su relación con la capacidad contributiva de sus afiliados, con el objetivo de evaluar las distintas alternativas y viabilidad de nuevos modelos de seguridad social, convencidos de los frutos enriquecedores, que, sin lugar a dudas, surgirán del trabajo solidario y mancomunado de esta futura población. Gracias. 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 Gracias.